El verano de este 2018 fue el trimestre más fatídico para el gremio periodístico en Quintana Ro, tres reporteros fueron asesinados en la entidad, en dos de los casos no hubo seguimiento, y en el último se detuvo a un chivo expiatorio. Durante la administración de Roberto Borges, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEATLE, integró 23 averiguaciones previas de periodistas, que denunciaron amenazas y acoso de las autoridades. Como antecedente está el asesinato, en 2009, del reportero José Alberto Velázquez López, en Tulum. Sin embargo, durante la actual administración, en tan solo tres meses un número similar de ejecuciones de periodistas encendieron focos rojos de alerta y dejaron en claro la vulnerabilidad de los comunicadores. El primero sucedió el 29 de junio pasado cuando José Guadalupe Chan, colaborador de Playa News aquí y ahora, fue asesinado en un bar del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Casi un mes después, el 23 de julio, Rubén Patkowich, propietario de dicha página, fue asesinado a balazos, en un bar de Playa del Carmen. Supuestamente estaba bajo protección de autoridades federales por haber recibido amenazas de muerte. El último caso se registró un mes después, el pasado 29 de agosto. El camarógrafo Javier Rodríguez Valladares fue ultimado junto con un acompañante a Superman Sana 29 de Cancún. Debido a la presión de los medios locales, el fiscal Miguel Ángel Pechsen anunció a los dos días la detención de Alfredo N., como presunto responsable del crimen y negó que fuera un chico expiatorio. Sin embargo, hace un par de días esta persona fue liberada al no ver pruebas de que fuera el asesino. Agencia Meganeus se trata de un policía, que a través de un video que su esposa hizo viral, pudo demostrar que intentó ayudar a detener al verdadero asesino. Por su parte, la sinvestigación de los asesinatos, de los dos periodistas anteriores, hasta la fecha, no ha dado luz, a respuestas, ni resultados. Sobre dicho tema, el director electo de Iniciativas Sinaloa, reconoció, que como en todo ámbito, también en el periodismo hay corrupción. Sin embargo, no se debe estigmatizar, ni generalizar, sobre el comportamiento de los periodistas. El periodista honesto y profesional, lucha por mejorar la sociedad y la democracia, afirmó. Por lo que calificó como una bajeza que las autoridades estigmaticen y generalicen, como justificante, para no investigar y hacer su trabajo. Indicó que la creciente violencia e inseguridad en Cancún es un problema que atañe a todos. Y es un foco rojo, para que la sociedad en general exija resultados y respuestas a la ola de asesinatos que se han registrado en los últimos años.